tenemos allá el combo libertad ya podemos ver a christian que está en la crowd christian es en la crowd pero estamos allá en la plaza libertad con los muchachos este es el otro combo al otro lado vamos a ver el otro combo que está al otro lado vamos a ver el otro caminando aquí al otro lado a ver el otro combo christian back to his roots here este es el combo cuscatleco me puedo me permite siéntese siéntese perdón aquí estamos yajaira no se encuentra este día con nosotros yajaira is not here pero si está aquí el combo cuscatleco que muchos ustedes conocen hasta catita la señora catita la señora delantal una hippie de hippielandia con su mandolina y quien más está ahí que reconozca no hay muchos combos este día así que aquí estamos no hay muchos combos hoy han mejorado por ejemplo en el callejón al día siguiente el christo recibió un saludo para bailar el christo fue presa para bailar ahí tenemos a Guanaco G Guanaco G Guanaco G un saludo un saludo por lo menos un saludo a tu gente saluditos a toda la linda gente salvadoreño rockero canadá me llega mi hermano buena onda salvadoreño rockero que ya te vas ahorita ya me voy porque la red ahí me está esperando en el cuartel si ya vamos para la casita suele traerla viene más que todo un placer verte mañana vengo por aquí mañana a ver que onda si nos vemos entonces ahí está Guanaco G muchos de ustedes lo conocen понietan unitan un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo bueno minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!